En el número anterior vimos como Kratos, después de derrotar a Zeus y el resto de dioses del Olimpo, empieza a vagar por la tierra, llegando a una aldea donde con justa razón los lugareños le tienen miedo, le tienen pavor al dios de la guerra, al fantasma de Esparta. Él está sufriendo psicológicamente por la gran maldición que pusieron sobre él con las espadas del caos. Trata de deshacerse de ellas, las avienta al fondo del mar, las avienta por las montañas. Donde sea que esté, trata de deshacerse de las espadas y estas tercas regresan siempre a manos de Kratos. Así que el espartano se está volviendo loco, empieza a cuestionar su sanidad mental porque dice qué más puedo hacer para deshacerme de estos objetos de tortura que me recuerdan a mis pecados, cómo mutilé y asesiné y sobre todo maté a mi familia con ellas. ¿Qué pasa en el siguiente capítulo de esta historia? Bueno, descubrámoslo en el número 2, el cual nos recibe con una visión de una vieja conocida, la diosa Atena, diosa de la guerra, diosa de la sabiduría y una de las principales ayudas que tuvo Kratos en su momento. Sin embargo, recordemos que al final de God of War 3, ella traiciona de cierta manera al buen espartano porque quería quedarse con el poder de la esperanza, el último poder que quedaba en la caja de Pandora. Sin embargo, es lo que Kratos dice, Nel, no, el poder de la esperanza es para la humanidad, no para ti, quítate vieja fea. Y se atraviesa con la espada del Olimpo, al final pues no se puede suicidar, tiene prohibido matarse a sí mismo, no puede morir por su propia mano y Kratos siguió vivo. Sin embargo, aquí vemos como Atena lo sigue torturando y le dice, regresa a casa, tienes que regresar para cumplir con tu propósito. Kratos obviamente le dice, Nel, ábrete a la verdura, yo no regreso a Grecia, así que no me estés molestando. De nueva cuenta vemos a esta especie de anciano de sabio que ya conocimos en el número 1, que algo sabe, algo sabe, ahí está también diciéndole a Kratos que el destino es inevitable, que se tiene que rifar y de nueva cuenta Kratos se enfrenta a las espadas del caos. Es un diálogo interesante porque seguimos con esta cuestión del determinismo, ya vimos que Kratos no es mucho de confiar en el destino, ya derrotó a las hermanas del destino justamente, rompió su promesa con Ares derrotando a las furias, simplemente cuando no le parece algo va y lo cambia a punta de trancasos, así ha sido y ha logrado sobrevivir con eso. Y el oráculo o el anciano, como lo queramos ver, le pregunta, ¿y en tus sueños has encontrado las respuestas que buscas? Fantasma de Esparta. Y Kratos contesta, lo único es que estoy condenado y este es mi propio infierno. Entonces Kratos sabe que tiene muchas penas que purgar, y en eso se vuelve a deshacer de las espadas, las vuelve a aventar y llegan los locales. Dicen, Oiga, señor don Kratos, ¿no nos tira paro? Y Kratos dice, ¿Qué sin sentido es esto? Dice, Ayúdenos, sálvenos de la bestia del caos, se lo suplicamos. Bestia del caos. Dice, Sí, esa. Y vemos un cocodrilote, un santo cocodrilo, que algunos dicen, puede ser una manifestación de la deidad Sobek, uno de los dioses del panteón egipcio, que en una de esas sí es. Entonces la gente se arremolina al lado de Kratos, le dice, Por favor, ayúdenos. Y Kratos les contesta, Todos ustedes son unos tontos, déjenme en paz. La gente, No, tira paro, no seas así, ándale, ayúdanos. Déjenme, o los mataré a todos. Y entonces otra vez el ancianito le dice, Oye, no creo que los lugareños, sean el objeto de tu ira. ¿Por qué no les ayudas? ¿No? ¿No hubieras querido que a tu gente, a tu familia, se le brindara misericordia? Haz lo mismo por ellos. Échales la mano. Y dice el Kratos, Órale, va. Y se pone a pelear contra la bestia del caos, que a grandes rasgos es un cocodrilo gigante. Kratos va y hace lo que mejor sabe hacer, que es pelear. Si no me dejas, entonces pagarás. Y así es como llegamos al final del número 2. Con una nueva pelea, Kratos no puede escapar de la violencia, por más que quiera terminar ese círculo de venganza, de pelear, de no hacer otra cosa más que estar enojado, de riparse a los golpes con criaturas gigantes, sátiros, cocodrilos, lo que sea que se le ponga en frente al buen espartano, pues él lo tiene que despachar. Es una situación algo interesante hasta cierto punto. De nuevo, no avanza demasiado la trama, pero sí vemos un poco de caracterización y de personalidad respecto al espartano, porque tenemos justo esta búsqueda de escapar de algo doloroso, pero que la vida no lo deja y lo pone en una situación donde de nueva cuenta tiene que pelear contra su voluntad porque va su supervivencia de lado. Y como realmente no puede morir, pues no le queda de otra. Y esta persecución del pasado, pues viene muy bien ejemplificada, tanto con la aparición de Atena, que también lo tuvimos en God of War nórdico, cuando justamente, después de que Atreus cae enfermo con la... Cuando entramos al templo de Tyr, tenemos que regresar con Freya para que nos ayude, y nos manda al Helheim a buscar el corazón del guardián. Tenemos que regresar a la casita de Kratos, y durante el transcurso, este riachuelo donde vamos en nuestro botecito que nos presta Freya, justamente pues vemos ahí el espectro de Atena, y antes de salir de la casa, pues vuelve a aparecer y vuelve a... No subestimar, pero sí a provocar bastante a Kratos, diciéndole que por más que finja lo que no es padre, esposo, pues él siempre va a ser un monstruo. Y Kratos le da una de las mejores frases de los videojuegos, y de historias de ficción en general, que es cierto, pero al menos ya no soy tú monstruo. Y ahí con el soundtrack de Bermacrity, vámonos, ¿qué se nota? Toda esa secuencia de War of War muy bien lograda. Pues aquí tenemos otra vez a Atena, diciéndole, hey, regresa, o sea, dejaste un ragadero en Grecia, tienes que solventarlo, porque sin los dioses del Olimpo, pues el mundo va a caer en caos. Y Kratos dice, en él mi madre es no, 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 no. Algunos han dicho que podemos interpretar estas secuencias como que es Atena misma la que puso la maldición de las espadas sobre Kratos. Las espadas originalmente se las dio Ares. Al final de God of War 1, el mismo Ares se las quita cuando lo manda como al universo de pesadilla. Cuando regresamos tomamos una espada gigante que era parte de una estatua y con esa arma es como derrotamos a Ares. Después de eso Atena nos da la divinidad, nos asciende al rango de Dios y le da las espadas de Atena que eran básicamente lo mismo pero en doradito con azul. Que son las que usa tanto en Ghost of Sparta como al principio de World of War 2. Y ya después pues pierden todo su poder cuando le metes toda la esencia a la espada del Olimpo pero se sigue quedando con las espadas de Atena que las traemos también al principio de God of War 3 donde después de caer al río Stigia pues se echan a perder y Atena las transforma en las espadas del exilio que son con las últimas que se queda Kratos que las avienta justo antes de matar a Zeus a mano limpia. Entonces las espadas del caos como que nunca se supo bien donde quedaron y quizás si Atena ahí puede estar de maniobrera y pudo haberlas llamado mágicamente para torturar a Kratos. Al final pues también es una diosa y es hermana de Ares y aparte recordemos que Atena está en modo espíritu, el modo Obi-Wan Kenobi. Después de que Kratos la mata en God of War 2, en God of War 3 nos enteramos que ascendió a un nuevo plano existencial. Entonces puede ser que sus poderes se hayan incrementado o funcionen de una manera un tanto diferente a como había sido costumbre dentro de la franquicia y si tenga que ver con obligar a Kratos a regresar. Sabemos que no lo va a hacer regresar, al menos no de manera permanente, quizás se dé una vueltita por Grecia, pero todo esto va a culminar en God of War 4 donde llega Midgar, tiene una relación con Luffy y eventualmente pues tienen un nuevo hijo que es Atreus. Después Luffy fallece y empieza toda la aventura del videojuego. Entonces pues vamos a ver, aquí para los que pedían otra religión, otro panteón de dioses y pues ver otro tipo de enemigos pues ya los tienen. No hay una pelea como tal, tampoco en el cómic pasado, pero ya al parecer el número 3 por como termina este vamos a ver a Kratos enfrentándose a este cocodrilote, a esta bestia del caos y qué implicaciones puede llegar a tener eso. Y quizás pues tenga que usar las espadas del caos, sabemos que ahí van a estar, no se puede deshacer de ellas, pero también por lo que vemos en el juego si las puede dejar guardadas, mientras no se aleje demasiado. Pero inclusive podemos ir a otro reino, vamos a Vanaheim, no a Alfheim, vamos a Alfheim, que es la tierra de los elfos de luz. Y las espadas no nos siguen, entonces también está raro todavía un poco cómo funcionan las reglas de la maldición de las espadas del caos. Pero tú dime, ¿te gustó? ¿no te gustó? Lo que tú quieras aportar, yo estaré muy feliz de leerte en los comentarios y de empezar esta sana discusión de cómo va el cómic de God of War, Fallen God. Recuerda activar la campana de las notificaciones para que ayudes bastante al canal, no te pierdas absolutamente ningún video y juntos logremos derrotar al algoritmo maniobrero que si se pasa de lanza. Ya hay una notificación en el YouTube Studio de que si hay una discrepancia en los conteos de likes y de suscriptores. No sé si afectó a todos los canales o a nada más determinados, pero les digo que siempre el sistema de YouTube va a ser una pelea cuesta arriba. Entonces todo su apoyo en forma de comentario, suscripción, campana de notificación y like ayuda muchísimo a que el proyecto pueda avanzar y pueda crecer. Y también, ¿qué cómic te gustaría que discutiéramos aquí en The Fortress? Dejalo en los comentarios para ponerlo en la lista. Ya salió Batman Zero Point, que es el coro saber con Fortnite, también vamos a estar hablando de eso. Nightwing, por supuesto, King in Black, Power Rangers Justice League, Batman y Tortugas Ninja. Hay muchísimo, muchísimo contenido del cual hablar. Mortal Kombat, que tuvo por ahí sus cómics, tanto los de Malibú en los 90 como los de DC entre el intro del 10 y la campaña principal. Municipal del 10, ahí hubo unos cómics, ahorita que ya está la película en cines, pues también puede ser un tema interesante. Cuídate y nos vemos pronto aquí en The Fortress. Adiós.